No es bueno el presidente del fútbol paranaense en general y lamentablemente hoy tenemos que meternos en un descenso de Atlético Paraná que ha dejado allá en lo lejos la B Nacional y ahora ha dejado el Federal A para meterse primero en Liga Paranaense de Fútbol y después en el Regional Amateur. Lo tenemos al entrenador, al que se hizo cargo de los últimos partidos del conjunto de Cano en esta competencia, Hugo Fontana. ¿Qué haces, Tony? ¿Cómo estás? Un gusto verte. ¿Cómo andás? Igualmente, Andrés. Sí, muy tranquilo. ¿Qué responsabilidad te cabe a vos que dirigiste tan solo cuatro partidos? ¿Ibas por la heroica o por lo que se veía venir o te haces cargo de algo, por lo menos, de una porción de la torta? Seguramente hay otros responsables. No, más allá de que cada uno sabe en la autocrítica final el grado de responsabilidad que uno tiene, nosotros se lo dijimos al plantel del primer momento. Nosotros llegábamos con una ilusión, obviamente, de salvar el equipo, tratar de dejarlo en el lugar que creo que se merece estar Atlético Paraná. No se logró y puertas para adentro fuimos bien claros que si no tocaba este desenlace final íbamos a tener el grado de responsabilidad porque ese fue el que asumimos. ¿Cómo quedaron los jugadores? ¿Desde lo anímico? ¿Volpeados? ¿Se la veían venir? ¿No han caído? No, yo creo que a medida que van pasando los días, más fuerte te va haciendo el eco en la cabeza, principalmente del golpe que ocasiona la pérdida de categoría y también en la pérdida del trabajo laboral. Más allá de que es una categoría que se firma en ocho contratos, no deja de ser profesional porque todo tiene una remuneración económica. Obviamente que el desenlace no fue el deseado y creo que a medida que vaya pasando el tiempo se va a tomar más conciencia de lo que se perdió. Exactamente, porque el proceso de Paraná viene cayendo desde la B Nacional, desde que se tuvo la posibilidad de estar en B Nacional, después se cayó el Federal A, se mantuvo la categoría. Bueno, hoy ya lamentablemente el presente es otro que de alguna manera es un reflejo del fútbol de Paraná. ¿No? Hace un ratito teníamos una rica charla fuera de micrófono, pero es lamentable que esté pasando esto en el fútbol de Paraná, no puntualmente en esta entidad, ¿no? Sí, a ver, hay que disociarlo en dos partes. Creo que Atlético Paraná tiene que parar de una vez por todas ahora la pelota y ya no mirar lo que hizo en la década pasada. Este es el fondo, ¿no? Este es el fondo. Entonces, a partir de ahora tiene que venir la reestructuración y a partir de ahora tiene que mirar hacia adelante, sabiendo que sabe cómo hacer el recorrido para llegar al éxito que lograron de llegar a la B Nacional. Y con respecto al trasfondo de la liga paranaense, del fútbol paranaense... ¿El fútbol paranaense en general? General, yo creo que le está pasando a todas las ligas del país. Al no tener claro el mensaje de la madre, en este caso AFA y Consejo Federal, que un día te arma un sistema de un Federal B, después te lo rompe, te reestructura con un torneo regional amateur donde amortigua Federal C, Federal B, y no está claro si va a seguir el año que viene el torneo regional amateur. Hay una brecha muy grande de la liga paranaense al Federal A, saltar al profesionalismo puro. Creo que hay que ver esa línea de reestructurar algo para amortiguar entre liga, Federal A y un torneo paralelo. ¿Vos particularmente ahora qué? ¿Qué haces? ¿Vas a dirigir a Paraná en el regional? ¿Vas a esperar? ¿Tenés un tiempo lógicamente largo? Porque es a fin de año recién esta competencia. ¿Te vas a otro lado? ¿Qué tenés en mente vos ahora? No, nosotros, más allá de que nosotros estábamos ligados a Arsenal de Viales, trabajábamos ahí, y fuimos bien claro con la gente de Atlético Paraná que estábamos dispuestos a ayudar por estos cuatro partidos. Obviamente que a todos nos seduce estar en una institución como Atlético Paraná, la institución más antigua de la ciudad, la que por algo es la decana de nuestra ciudad, pero tampoco hacer cosas por espasmo. Creo que nosotros ya asumimos algo por espasmo que fueron estas cuatro fechas, pero ahora si nos gustaría hacernos cargo de algo que sea en base a un proyecto deportivo que nosotros creemos y estamos seguros que a través de un proyecto, si esto no se deja enfriar, se puede volver rápido. Así como yo tampoco quería que baje Atlético Paraná, que pierda el lugar en el federal, tampoco quiero que baje Patronato, ¿no? ¿Qué panorama te imaginas si pasa lo contrario? Y me imagino volviendo con vos de New York o de Tucumán en el año 2000, tocando también el fondo del mar en esa época. En el barro. En el barro. Entonces no hay que volver a eso, hay que tratar de ser fuerte, tratar de tener deseo de superación, lo que siempre le digo a los chicos, no tener conformismo y por más que se esté jugando en la liga paranaense, siempre desear jugar en la máxima categoría. Porque yo estoy viendo imágenes justamente del entrenamiento de Atlético Paraná, de uno de los tantos, y veo jugadores de mucha calidad, algunos de mucha jerarquía. ¿Dónde van esos jugadores? ¿Qué hacen? Ahora, ¿qué le dijiste como mensaje final, Tony? ¿Qué les dejaste? Como mensaje final le dije que la palabra fracaso no existe, lo que sí existe son experiencias. Esta fue una experiencia mala en la cual yo creo que muchos de los que están ahí dieron el 100%, te diría la mayoría dio el 100%, dio el máximo. Pero hay que aprender a valorar, más allá de los jugadores, mirá lo que es el césped del estadio, mirá lo que es la infraestructura. No sé si lo escuchaste a BKC, se hablaba con nosotros y, bueno, criticó muchísimo la cancha de Atlético de Patronato y valoró mucho el césped de Atlético Paraná porque lo estuvo entrenando ahí. Sí, más allá de eso, lo que dijo BKC se lo escuché, pero también fue más una estrategia de Patronato. Un par de lágrimas se cayeron ahí, ¿no? Fue muy estratégico y lo felicita la gente de Patronato lo que le hizo. Totalmente. Y si hubiese estado a lo de Patronato, hubiese hecho lo mismo. Sí, sí, sí. Pero bueno, miro las imágenes y es lo que le decían los jugadores. Se fundió una empresa muy linda en Paraná, deportivamente. Esa es la frase, ¿no? Ese es el título, totalmente. Entonces hay que volver a reflotar la empresa. Lamentablemente, a muchos nos quedaba 4 o 10 cuadras la empresa y hoy para volver a insertarse en esta categoría, vos tenés que pensar ir a otra ciudad, a otra provincia y la idea no es esa, la idea es que nuestro fútbol tenga esta clase de competencia. ¿El dirigente? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo quedaste vos con el dirigente? No, bien. La verdad que fueron gente muy abierta, gente que siempre estuvo. El caso de Fontana, también de José Cáceres en el primer momento. Gente que estuvo predispuesta, ¿no? No alcanzó desde lo deportivo. Después creo que Atlético Paraná es una institución que le brinda todo al jugador. Está todo en orden. El jugador percibe sus saberes a término. Es una institución que te brinda todo para trabajar tranquilo. Pero vuelvo a reiterar, no alcanza solamente con eso y hay que volver a reestructurarlo para volver a hacer lo que fue Paraná en la década pasada. Tony, nos vemos. Un placer que hayas venido. No en el barro, ojalá. Ojalá que sea... Y la verdad que estoy cansado de removerlo en el barro. En la arena, por lo menos. Y eso sería más lindo, algo más equilibrado. Gracias, Tony. No, gracias a ustedes. Muy bien, Hugo Fontana. El técnico que tuvo Atlético Paraná en el tramo final de lo que fue, en definitiva, este descenso al torneo regional amateur. Nosotros ahora continuamos así, Martín. Bueno, se dice...